Esta es 100 años de soledad, la novela en español más importante escrita en los últimos 400 años. Pero a pesar de lo famosa que es, te sorprenderá saber que hay muchísimas cosas que desconocemos de ella. Desde qué significa Macondo hasta por qué García Márquez tardó más de 20 años en escribirla, en este video te enterarás de datos súper interesantes sobre 100 años de soledad que realmente te sorprenderán. ¡Hey qué mal lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y este es el primero de cuatro videos sobre 100 datos fascinantes, reveladores, interesantes, curiosos sobre 100 años de soledad. En cada video te voy a contar 25 datos que realmente están muy buenos, así que comencemos de una vez. Aunque 100 años de soledad se publicó cuando García Márquez tenía 40 años, lo cierto es que, como él dijo en varias ocasiones, desde los 17 años comenzó a escribirla. Y aunque no era propiamente esta novela, sí era una con una idea similar que simplemente fue puliendo con los años. Técnicamente no podríamos decir que García Márquez se demoró 20 años escribiendo 100 años de soledad, pero sí podríamos afirmar que se demoró ese tiempo creándola, concibiéndola. Y es que ese libro que comenzó a escribir en la adolescencia narraba más o menos la historia de una familia en varias generaciones que vivía en una casa en un pueblo polvoriento. Básicamente lo que se narra en 100 años de soledad, pero esa obra se llamaba La Casa y García Márquez trabajó en ella aproximadamente 5 años. La tenía tan avanzada que pensaba que la iba a publicar en los próximos dos años, decía hacia 1953 y tenía alrededor de 700 páginas. Al final García Márquez se dio cuenta de algunas limitantes que tenía como escritor, además de que era muy difícil hacer que todo pasara dentro de una casa, así que lo extendió a un pueblo completo que llamó Macondo. En un ratito les cuento de dónde sacó García Márquez esa palabra y qué significa. Pero a pesar de todo lo que había trabajado García Márquez en La Casa, al final abandonó el proyecto y destruyó los manuscritos. Y por eso no podemos saber exactamente qué tan adelantada tenía la obra. Pero lo bueno es que sí podemos leer algunos fragmentos y apuntes que publicó en algunos periódicos en los que trabajaba en la época. Por ejemplo, estos titulados La Hija del Coronel, El Regreso de Meme y La Casa de los Buendías. Como ven, para ese momento, aproximadamente a principios de 1950, García Márquez ya había incluido a algunos personajes que estarían después en 100 años de soledad como Meme o un coronel. Eso sin contar que ya tenía definido el apellido de la familia, Buendía. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la inspiración para este apellido, pero se sabe de dos coroneles de la Guerra de los Mil Días, José Manuel Buendía y Francisco Buendía, cuyas historias conocía a García Márquez. Y es que los coroneles fueron muy importantes en la vida y en la obra de García Márquez. Por ejemplo, uno de los personajes más importantes y memorables de su obra es el coronel Aureliano Buendía. Aunque en la literatura es imposible decir que un personaje ficcional corresponde exactamente a uno real, lo cierto es que García Márquez tomó muchas características de un importante militar colombiano llamado Rafael Uribe Uribe que combatió en la Guerra de los Mil Días. De hecho, García Márquez admitió muchas veces esta inspiración y sobre todo podemos ver muchos parecidos físicamente entre ambos coroneles. Por ejemplo, son altos, flacos, tienen un bigote negro de puntas retorcidas, son austeros, tienen mirada melancólica y una voz estentórea. Ah, y ambos perdieron casi todas las guerras que pelearon. Hace un ratito les prometí que les revelaría qué significa Macondo y de dónde sacó García Márquez esta palabra. Y no solo les diré eso, sino que les contaré muchísimas más curiosidades sobre Macondo. La primera es que García Márquez tomó ese nombre de una finca bananera que siempre veía desde el tren cuando iba hacia Aracataca, su pueblo natal. El autor cuenta en su autobiografía que un día iba viendo todo el paisaje por la ventanilla del tren. En la línea del ferrocarril por Sevilla vi un letrero de una hacienda de bananos, Macondo. Me gustó ese nombre. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Pero, ¿qué significa Macondo? Bueno, hay varios significados, aunque lo cierto es que García Márquez dice que no conocía a ninguno cuando eligió ese nombre para su pueblo. En una ocasión el autor contó que después volvió a Aracataca, de nuevo oyó el letrero, y se le ocurrió consultar el significado de la palabra. Según el diccionario de la Real Academia, Macondo es un árbol corpulento de la familia de las bombacáceas, semejante a la ceiba, que alcanza de 30 a 40 metros de altura. Pero según Dazos Aldíbar, un gabólogo y autor de la biografía de García Márquez llamada Viaje a la Semilla, esa palabra tiene un origen africano que se refiere al plátano o banano en una lengua Bantú, específicamente la lengua de la tribu Bantú-Macondo. Y aquí va otro dato curioso y resulta que García Márquez hizo un guiño un poco a esta tribu, al origen de la palabra, en Cien Años de Soledad, cuando un personaje dice que un paquete que mandó enviar a Macondo desde Europa nunca llegó al pueblo porque terminó siendo entregado a la, comillas, dispersa comunidad de los Macondos en África. Pero no era que García Márquez no sabía qué significaba esta palabra cuando la usó. Bueno, no lo sabía la primera vez, pero sí después. Ya les cuento eso, pero primero resolvamos un misterio. Si Macondo era una finca bananera que quedaba cerca de Aracataca, ¿Entonces Macondo es Aracataca, el pueblo natal del escritor? Sí y no. Por supuesto que muchísimos eventos, personajes y lugares de la novela están inspiradas en lo que Gabo vivió en Aracataca. Más tarde les contaré algunos, pero eso no quiere decir que Aracataca sea exactamente Macondo. García Márquez dijo una vez lo siguiente, Volvamos al asunto de que al principio García Márquez no sabía qué significaba Macondo, pero después sí. Y es que resulta que Cien Años de Soledad no es la primera ni la única obra en la que García Márquez usa este nombre para su pueblo ficticio. No. La primera vez que lo hace es en su novela La hojarasca, que García Márquez terminó aproximadamente en 1952, pero que no se publicó hasta 1955. Lo curioso es que esa fue probablemente la primera vez que García Márquez lo escribió, pero no fue la primera vez que un público la leyó. A ver, García Márquez terminó La hojarasca y la mandó a una editorial argentina para que la publicaran, pero se la rechazaron. Y mientras él la corregía para intentar publicarla de nuevo, salió en 1954 una antología de cuentos colombianos que incluía el relato un día después del sábado en el que se hablaba de un hotel llamado Macondo. Como muchos hoteles que a veces llevan el nombre de la población en la que está, pues uno podría inferir que el Hotel Macondo quedaba en un pueblo llamado Macondo. Pero no se sabía ciencia cierta y puede que inicialmente García Márquez usara ese nombre Macondo no para un pueblo, sino para un hotel. En todo caso, en ese cuento no se daba más detalles de Macondo, cosa que sí se hacía en La hojarasca, donde como les dije ya era un pueblo e incluso se daba su fecha de fundación. Por lo que se narra en La hojarasca, podríamos deducir que Macondo fue fundado aproximadamente en 1898. Y esa fecha es interesante porque coincide con la cronología real de dos eventos históricos muy importantes en la historia de Colombia y en la obra de Gau. Uno es la Guerra de los Mil Días que se dio entre 1899 y 1901 y el otro es la Bonanza Bananera que se dio en el territorio del que es nativo García Márquez y en el que ocurre casi toda su obra. Lo importante de este segundo periodo histórico es que en él ocurre un hecho hacia 1928 que García Márquez retoma en Cien Años de Soledad, la matanza de las bananeras. Porque sí, la matanza de la novela fue real. Y es más, García Márquez usa datos reales para contarla, aunque lo mezcla con otros literarios. Por ejemplo, el decreto que se lee en Cien Años de Soledad es el número 4 y está firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario el mayor Enrique García Isaza. En ese decreto se declaraba a los huelguistas como cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Todos esos datos fueron exactamente los mismos en la vida real. El decreto que se firmó en diciembre de 1928 era el número 4 y estaba firmado precisamente por dos militares con esos nombres, Carlos Cortés Vargas y Enrique García Isaza. Además, la expresión cuadrilla de malhechores también se usaba en ese decreto. Sin embargo, la cifra de 3.000 muertos que se menciona en Cien Años de Soledad no es cierta. Fue una exageración que el mismo García Márquez admitió en 1982 en una entrevista a la revista Play. La cantidad de muertos reales no se sabe a ciencia cierta, pero existen documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos que certifican que sí pudieron haber sido cerca de 1.000, pero definitivamente no 3.000. Pero los nombres de esos militares no fueron los únicos reales que García Márquez usó y que correspondían a los nombres de personas reales. Por ejemplo, en el libro se mencionan varios amigos y familiares de García Márquez con nombres propios. Solo por nombrar algunos, Rafael Escalona, el sobrino del obispo, es un cantante vallenato muy amigo de García Márquez. Sobre la relación entre el vallenato y Cien Años de Soledad, que es muy interesante, hablaremos después, pero continuemos con esto de los nombres. Mercedes, la sigilosa novia de Gabriel, es en realidad su esposa Mercedes Barcha. Y él, pues es Gabriel García Márquez. Alfonso, Álvaro y Germán eran tres grandes amigos de García Márquez que pertenecían al conocido grupo de Barranquilla, en el que también estaba Escalona, que ya mencioné. Había otro miembro de ese llamado grupo de Barranquilla, que no se menciona su nombre en Cien Años de Soledad, pero sí se hace referencia a él como el sabio catalán. Y se refiere a Ramón Bínez, el líder, de hecho, de ese grupo de intelectuales de Barranquilla, que fue muy cercano e influyente en la vida de García Márquez. Esos son solo algunos de los personajes que en la novela tienen características y nombres que corresponden a los de la vida real. Pero hay otros personajes a los que García Márquez bautizó con nombres de personas reales que él conocía, pero que, digámoslo así, no son los mismos que en la novela. Por ejemplo, Petra Cotes era el nombre de una hermana media de su abuela Tranquilina y Guarán. Hay muchos más ejemplos con nombres así que no les voy a dar porque me extendería demasiado. No es el objetivo de este video, pero sí era en parte el objetivo del curso de Cero a Cien Años de Soledad que acabamos de terminar en la primera cohorte hace un par de días y en el que dimos todas las claves, historias, explicaciones y más datos curiosos sobre Cien Años de Soledad para que si alguien quiere leerla y tiene miedo o no sabe nada de la obra, tenga todas las herramientas para entenderla y disfrutarla. Duró casi 10 horas, estuvo genial y todas las personas que se inscribieron lo calificaron. En 5, muchos de mis seguidores me preguntaron si íbamos a volver a ofrecerlo y, sí, si tú quieres ser de los primeros en inscribirte y no perder el cupo, que son limitados, ve al enlace que te dejo en la descripción, deja tu correo ahí en la página informativa del curso y listo, serás de los primeros en enterarte e inscribirte. Pero sigamos con más datos sobre Cien Años de Soledad que siguen algunos muy buenos. Aunque no hayan leído el libro, sé que muchas personas reconocen el inicio de Cien Años de Soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pues resulta que esa frase, así casi exactamente, le llegó a García Márquez como una epifanía mientras conducía su auto camino a Acapulco en México. Resulta que García Márquez iba de vacaciones allí con su familia desde Ciudad de México en junio de 1965 cuando de pronto le llegó esa frase que cambiaría su historia por completo. En algunas entrevistas, cuando García Márquez cuenta este episodio, dice que se devolvió inmediatamente en el auto a su casa en Ciudad de México para comenzar a escribir la obra, pero en otras versiones dice que sí llegó a Acapulco, estuvo ahí un par de días, incluso anotó esa primera frase para que no se le olvidara y después volvió a su casa en Ciudad de México a escribir la novela. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió realmente, pero lo que sí sabemos es que García Márquez canceló todos los compromisos que tenía para sentarse a escribir esta novela que él creyó que le tomaría seis meses, pero que en realidad le tomó un año de escribirla. Así que propiamente escribiéndola, García Márquez se demoró eso, un año. Pero como les dije anteriormente, esta novela la había estado pensando desde hacía 20 años y por eso, para ese momento, García Márquez cuenta que ya la tenía casi toda escrita mentalmente. Sabía la historia general del libro, conocía y había usado ya algunos personajes, como lo hemos visto anteriormente, y además hasta sabía cómo iban a morir algunos. Así que García Márquez llegó a su casa y se encerró a escribir 100 años de soledad en un lugar que ustedes, de hecho, pueden visitar si iban a Ciudad de México. Pues imagínense que sí, García Márquez escribió 100 años de soledad en su casa en Ciudad de México, más exactamente en la calle Loma 19, en el barrio San Ángel y específicamente en el estudio de su casa que él llamaba la Cueva de la Mafia, porque era el lugar donde él se reunía con un grupo de artistas mexicanos a los que se les llamaba la mafia y entre los que estaban Carlos Puentes, Elena Garro, Luis Buñuel y otros. Esa casa donde García Márquez escribió su más famosa obra es ahora la Casa Estudio 100 años de soledad que ustedes pueden visitar cuando vayan a Ciudad de México. Así que García Márquez se encerró sin salir de su casa durante el año que le tomó la escritura de 100 años de soledad que por cierto escribió en dos máquinas de escribir, una Torpedo que compró en Caracas y una Smith Corea que era eléctrica y que creo que es la que conocí el año pasado en la Filbo donde tenían expuestas la primera edición de Cienas de Soledad, esa máquina de escribir y la medalla del Nobel. Y oigan esto, García Márquez se fumaba tres cajetillas de cigarrillo al día durante el tiempo en que escribió la obra. ¡Qué locura! Así que aparte de no poder salir de la casa por estar escribiendo la obra, García Márquez tampoco era que tuviera muchas oportunidades porque pues no tenían dinero y además tenían dos hijos pequeños. Lo bueno es que tenían amigos que los iban a visitar regularmente a la casa para airearlos, para conversar, para ir hablando sobre el progreso de la novela y además para darles comida porque algunos de ellos les llevaban hasta mercados. Especialmente dos parejas fueron muy importantes en el proceso de escritura y García Márquez les agradeció nada más y nada menos que dedicándoles el libro. Si ustedes toman alguna de las ediciones de Cienas de Soledad van a darse cuenta de que está dedicada a Jomie García Ascot y María Elisa Elió. Y entonces, ¿dónde está la otra pareja? Pues está en la edición en francés que está dedicada a Álvaro Mutis y a su esposa Carmen. Y así, después de un año de escritura frenética de miles y miles de cigarrillos de no salir de la casa, llegó el día del punto final. Y quiero que piensen esto, ¿no les ha pasado a ustedes que en la universidad cuando tenían que hacer un proyecto larguísimo o cuando uno hace pues algo que le toma mucho tiempo, cuando lo termina uno queda como huérfano, como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahora imagínense a García Márquez después de un año de estar encerrado escribiendo la que él sabía que sería la obra de su vida y no porque sabía que iba a tener éxito, sino porque, como ya les dije, él se había pasado media vida intentando escribir. Y así, un día cualquiera, a las 11 de la mañana, García Márquez puso el punto final de Cien Años de Soledad y entonces se preguntó, bueno, ¿y ahora qué? No había nadie en su casa, no pudo encontrar a ningún amigo por teléfono a contarle que había terminado la obra y se quedó así, pasmado. Y entonces dijo, ¡ah! ¡Ya sé! ¡Me falta el título! Mentiras, en realidad se sabe que él ya tenía el título de la obra por lo menos nueve meses antes de terminarla y eso se sabe porque nunca mencionó el título en las entrevistas que le hicieron durante ese tiempo pero sí queda consignado en septiembre de 1966 cuando firma el contrato oficial con la editorial suramericana. Sobre los detalles, chismes y datos curiosos de todo lo que rodeó la publicación les hablaré en un próximo video pero por el momento les voy a contar una curiosidad con respecto al título y es que García Márquez ya había usado una frase parecida en su cuento La siesta del martes cuando menciona que un personaje llamado Rebeca, que por cierto también sale en Cien Años de Soledad había pasado 28 años de soledad. Pero bueno, ya con el libro escrito y el título definido solo quedaba corregir, revisar y pasarle el manuscrito a la mecanógrafa para que lo pasara en limpio. Eran tiempos de las máquinas de escribir cuando uno no podía ahorrar tan fácil como lo hace en un computador y entonces los escritores contrataban a mecanógrafos para que pasara en limpio todo antes de enviarlo a las editoriales. E imagínense que la mecanógrafa de García Márquez que pasó en limpio o el manuscrito de Cien Años de Soledad se llamaba Esperanza y aparte de las obras de Gabo, había pasado en limpio también libros de Carlos Fuentes y guiones de Luis Buñuel. Hay una anécdota buenísima que cuenta García Márquez sobre esta mecanógrafa y un accidente que ella tuvo con el manuscrito pero yo no les voy a contar esas anécdotas porque lo hace mejor García Márquez en un discurso que dio en 2007 y que les voy a dejar ahí en la descripción. Mientras tanto les voy a dar por aquí una lista de reproducción con todos mis videos sobre Cien Años de Soledad, donde van a quedar por supuesto el resto de los de datos curiosos y también mi colección de Cien Años de Soledad en varios idiomas, mis reseñas. No se lo pierdan, nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. ¡Chau!